Ignacio, ganaron a un rival difícil. Sí, la verdad que sí, muy difícil. Bueno, para algo somos punteros. Y bueno, sobre el final pudimos dar vueltas al partido. Y Juan Valero, ¿cambiaste el partido cuando entraste? Sí, la verdad que por suerte me han salido las cosas y tratando de pelear ahí por un puesto entre los titulares, no soy un nudo al banco. Ignacio, ¿lo festejaron como una final? Sí, la verdad que sí, se merecía. Gracias a este triunfo nos posicionamos entre los punteros. Y bueno, era de gran importancia. Había que ganar sí o sí. ¿También pueden tomar distancia porque tienen un partido menos? Claro, falta ese partido. Bueno, esperemos que ganemos ese así. Vemos que estamos entre los primeros, ¿ya? Contame el gol. ¿Cómo fue? No, bueno, justo me quedó la pelota de adelante. Bueno, lo vi a Juan. Le quedó justo y una buena asistencia. ¿Sí, Juan? Fue un lindo gol porque hubo mucho espacio de por medio. Sí, bueno, justo vi el hueco y tomas celos. Bueno, muchachos, ¿dedican a alguien la victoria? Y para todo el grupo, para todo el equipo que se lo merece. Un gran grupo. Sí, para todo el grupo porque somos un grupo de amigos, no un equipo, así que es para todos. Muchachos, gracias. No, de nada. Gracias. 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 Gracias.